Este jueves 15 de agosto se realizará un simulacro por sismo seguido de tsunami en las ciudades de la costa de nuestro litoral peruano. Lo más importante es salvaguardar vidas. La propiedad del edificio, la casa, se puede caer ante un gran sismo. Lo que no puede suceder es que muera gente justamente por desconocimiento o falta de preparación. El simulacro busca sensibilizar a la población, debido a que nuestro país tiene una serie de riesgos por fenómenos naturales como terremotos, inundaciones y tsunamis, que pueden causar pérdidas irreparables. Que realmente la gente piense, ¿qué voy a hacer si esta noche, por ejemplo, después de ver del lluvio, empiezo un gran terreno? ¿Qué voy a hacer? En ese momento me voy a poner a pensar qué es lo que tengo que hacer o yo debería ya haberlo pensado anticipadamente, haber instruido a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, a mis padres o a quien viva, digamos, en la casa conmigo. Decirle, en caso de un terremoto, esa puerta la voy a dejar sin llave. Allí al costado va a estar la mochila de emergencia. Ese tipo de ejercicio lo que busca es crear en la gente, digamos, conciencia de que si no hace eso, puede salvarse si tiene suerte. Pero mucho más probabilidad de salvarse tiene aquel que se ha preparado conscientemente. Es importante que la población participe conscientemente. Por favor, todos participen en el simulacro con entusiasmo. El simulacro piensen que en ese momento está ocurriendo un terremoto. Y quién sabe, como sucedió en México, terminaron el simulacro y vino un terremoto que destruyó una serie de edificaciones. Entonces, no sabemos en qué momento nos va a ocurrir.